Minuto Real en el aire, todo lo que tenés que saber de la monarquía futbolera. Empate que duele, Real Pilar igualó 1 a 1 frente a Juventud Unida en el partido correspondiente a la novena fecha del torneo a clausura de la primera C y así no pudo llegar a la cima del torneo. Eloy Rodríguez anotó el tanto del monarca. Merecimos más, al término del juego el defensor Jerónimo Gobi habló con PP Deportivo. Merecimos más en el partido y bueno, por cómo se dio el partido y todo, empezar de abajo, lo levantamos bien, vemos que el equipo está mejorando, está jugando bien y eso es importante, no se perdió pero triste porque veníamos a buscar los tres puntos. Próxima fecha, en el duelo de la fecha número 10 del torneo clausura Real, Pilar deberá visitar a Claypool en el estadio César Luis Menotti. En Pilar contamos con MiMuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descargate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos MiMuni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.